Eh, el bicho detrás. Ah, vale. Si no me había salido como a mí, Dios. ¿Eres tú que estás envenenado? Sí, sí, estoy aquí tranquilamente envenenado. Ah, pero la verdad es que me mata poco. El veneno así que tampoco. Ya, el veneno no quita una mierda, pero fastidia. ¿No te lo pongo que haces ahí? ¡Ah! ¿Misión urgente? No, creo que no. Por lo menos todavía no me lo han dado. Ah, sí, aquí está. Esta es la misión que hay que hacer en esta misión. ¿Ves este teletransporte como triangular? Ah, sí. Eso no es, eso es, digamos, es un teletransporte de objetos. Tenemos que ir a encontrar una especie de cristales blanquecinos, blanquillos, que brillan bastante. Pero creo que no te los marcan en el mapa de ninguna forma. No, por lo menos ahora mismo no los veo. Y hay que cogerlos y traerlos aquí. Hasta que no los traes aquí no te los cuentan. Y esta zona, creo que es multiequipo. Lo fue la última vez. No sé si ahora será multiequipo. Ahora que tenemos que hacer la... Sí, pero aquí veo. Ah, un punto. Oh, Dios, otro robot de estos. Me parece que el punto que estás viendo azul es el punto donde hay que llevarlos. Sí, el punto azul es donde hay que llevarlos. Pero primero hay que encontrarlos. Y están distribuidos por toda esta zona del mapa. O sea... ¿Sabes que no nos tienen los enemigos? No, bueno... La verdad no lo sé. No sé si solo salen cuando los matas o salen sin que los mates. Dios, lo peor es que es que salen cuando... Que nos acaban de espalnear directamente. Uno, por ejemplo. Llevo uno, pero lo llevo ya que estoy. Ya, ya, vale. Pero que vamos a llevar la cuenta. Ah, no. De hecho, lo pone ahí. Zorker ha cogido uno en el japonés. Imagino que es lo que pone. Tiene sentido. Aquí tenemos una misión extra, ¿no? El robot. Sí, lo sé. El robot estoy con él. Pero es que si sale el robot solo... Pero también hay arañas, ¿sabes? Y trampas de estas del suelo del Sonic. De los pinchos que salen del suelo. Dios. Que son molestas. ¿Para luchar contra el robot? Au, au. Y me ha tirado a los pinchos. No. Mira, es que además también tenemos dos arañas a cara de estas tocapelotas. No de las que se matan rápido. Estas son los que tienen. Es que tienen demasiada vida. Es uno Johnny vivelo mucho. Ah, deja de venir a por mí. Yo estoy aquí con las arañicas. Y hay una menos. Que si no, dan mucho por culo. Estoy con el robot, pero está todo el rato viniendo a por mí. De puta. Macho, la juja. La araña. Hola, Roboto. No, Roboto. Toma. Lo he matado a la primera parte. O sea, ahora se transforma en tres. Mola un huevo como atacan las partes. Tío, mira, mira, mira las patas. A ver si intentan pegarme una patada, macho. No, no corras. ¿Las patas vienen a pegarme una patada? Se ha caído. Espérate, espérate. Deja de ver si que... Mira, que mola el ataque que hacen. Espérate. Joder, deja de matarla. Quiero ver lo que hacen las patas. ¿Pegar patadas? Que lo ha hecho antes, pero no sé si se ha visto. Ah, mira cómo se... Ah, jajaja. ¿Se reparan entre ellas? ¿Es que hay que matar a esas tres a la vez? Da igual, vamos a matarlas. Porque al fin y al cabo no me estás ayudando. No me estás dejando... ¿Qué me estás haciendo? Vale, ya está. El truco está en matar a las tres partes a la vez. Por eso tardamos tanto la otra vez, porque se desperdigaron las putas partes. Vale, por mí es muy fácil, porque casi siempre... Claro. Yo es que a veces no se conectan. Es verdad, me dicen que mire el mag a ver si tiene hambre, pero... Sí, pero no es lo suficiente. ¡Hostia! Ah, 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 me han dado una lanzapistola guay. 132, tengo que mirar cuánto es la mía, pero... Oye, de 133 me has dado la puña. No, pero ese azul era una de una forma que mola bastante. Ah, bueno. 172. Ah, ya sé cuál es. La mía es 172, ni de coña ni se acerca. Pero me gusta, macho, la forma que tiene ese arma. Bueno, vamos a buscar más cristalico. Sí, pero vamos por aquí, friki, te estás volviendo... Bueno, supongo que será por aquí, aunque vuelve para atrás por ser... Sí, es que ahí es donde encontré yo el... Ah, es que creo que empiezan a spawnear una vez que hemos descubierto el sitio donde hay que llevarlas. De hecho, aquí acabo de coger otra. Mira, aquí tengo uno. Yo otra. Y a ver, voy a registrar hasta el final de esto. O sea, acaso, mira, hay dos cajas. Oh, mira, es lo que me encuentro. Mira, y en la caja había uno. Tira todo por culo. Ah, en la caja hay cristales. Puede haber. Sí, en la caja hay cristales. No lo sabía. Mira, me acaba de salir uno cuando he matado enemigos. O sea, si matas enemigos también te salen. O sea, solo en cierto... Y aquí me ha salido otro, creo que lo tenemos todos ya. Ah, ya lo tengo. Me ha salido la tercera cuando desactivo una trampa. Es que nos ha salido una zona súper pequeña. Dos y tú dos, ¿no? Ojalá me hubiera salido a mí una zona tan pequeña cuando me lo tuve que hacer con el tiempo, macho. Sí, llevo tres. He cogido tres aquí mismo. Pero que me han salido... O hay de sobra. No me salen las cuentas. O sea, puede ser que haya de sobra. Es que estoy viendo a ver qué me dicen aquí. Joder, ya que llevo dos. Sí, uno que he encontrado y otro que acabo de encontrar los cristales. Sí, miralo. Me ha salido el beat en versión vaquero. Pues nada, si te traes tus tres... Ya estoy yendo. Ya está. Hay... Han salido dos más. Joder. No me salen las cuentas. No me salen las cuentas. No me salen las cuentas. Oye, de hecho la misión ya no me pone nada. Debería. Ah. Me ha vuelto a poner lo de Emergency Code Colette. No lo entiendo, pero bueno. Pero vamos... Ah, espérate, a ver si... Ves por ahí, a ver si he vuelto a respawnear, porque a lo mejor solo hay un límite que puedes coger. No, aquí no... He dejado dos, o sea... Nada, nada, he dejado dos, así que ya está hecha. Nada, nada, pero yo tengo ahora otra más por aquí, o sea que... Vamos, salen infinitas. Sí, sí, sí. Debe ser que respawnean cada cierto tiempo en el mismo sitio que salen. Vamos, que ya está hecho. Joder. No sé, yo he cogido un huevo, vamos. Pues lo que me costó otra vez es encontrar los putos cristalicos, no te lo puedes imaginar. Me salió un área super grande con pasillo de este coño, de lo de antes. Y costaba un huevo encontrarlas, tío. Vale, pues... Misiones que yo he dado. A ver, para quien pregunta si podemos ayudar a subir cuando... O sea, este live stream no estamos grabando para YouTube. Los que no grabamos para YouTube, sí que jugaremos a misiones más retrasadas. Ahora tenemos que mostrar las misiones del desierto y piden nivel 15 mínimo para entrar. Así que hoy no va a poder ser, tendrá que ser otro día. Eh... Vender cosas. Esta espada me gustaría quedármela porque me gusta la forma, pero hasta luego. La que tengo es mejor de todas formas, mola más. Otro rango ese, perfecto. A ver, a ver, a ver. Por partes. Vamos a ver, por partes. Primero voy a ver las habilidades chetas, si tengo algunas que merecen la pena. Una del 4 de 299 que no tengo. Mira, oye, pues... Una de nivel 5 que me puedo dar a los muskies. También me gusta. Y luego las típicas, ¿no? Estas de 210 que no puedo. Y todas estas que se van a tomar por culo. Vale, ya he vendido todo lo que tenía que vender. Que todavía no. Y ya tengo 93.000 de pasta otra vez. Dentro de poco podré comprarme alguna cosa así que mole. Yo tengo 60.000 de ahora. ¿Solo 60.000? Es que he gastado algo de pasta por ahí también. Pues, es que yo creo que has hecho lo de darle, lo de meter los estados al arma. Eso gasta una cantidad increíble de meseta, ¿eh? No tenés que haberlo eso, tío. Tienes que haber pillado un arma primero mejor y luego ya subirle bien los estados. Repito lo que no lo pude oír. No lo podía subirle. A ver, a ver, esperad un segundo. Repito lo que no lo pude oír. Que hoy no puede ser porque hoy estamos mostrando misiones de nivel más alto. Pero, ¿qué día podremos hacer otro livestream, friki? Que sea de repetir misiones que no sea así como el de hoy. ¿Mañana, tal vez? Por ejemplo, mañana. Mañana, por ejemplo, haremos algún livestream que no se subirá. Porque como yo hoy pensaba que era jueves, pensaba que mañana me tocaba Zelda. Pero es el viernes y hoy es miércoles. Así que, mañana jueves, por la tarde, supongo que podremos hacer un livestream así sin grabarlo. Pues simplemente para farmear un poco, para jugar con la gente que no tenga tanto nivel. Entonces mañana será cuando podamos. Bueno, voy a crear la siguiente misión ya. ¿Tú has vendido? Sí. Pero sí que tengo la misión que entregar. Y me podría llevar a nivel 19, pero... Sí, de hecho me llevaría ya a nivel 19 seguro. ¿Estás listo entonces? Sí. Vale. Y adelante, vale, después. ¿Has jugado Sonic Colors? No, al Sonic de la Wii no lo he jugado. De todas formas, lo de los aliens no me llamó mucho. Es que de todas formas, no. El estilo, que sepáis, el estilo de... Del Sonic Unlears. O sea, esto de 2D, 3D, no me... No me ha gustado mucho, la verdad. Si hubiese... No, pues si sacaron... No, pues si sacaron... No, pues si sacaron... Ah, lo juego un poco contigo, ¿no? Sí, lo juego un poco contigo, ¿no? No, la misión de cooperativa era una mierda. La metieron por meter algo, vamos, totalmente. Bueno, venga, vamos para la partida. Pero el estilo de Sonic Unlears... No sé, el Sonic Unlears me lo pillé. En qué bloque estamos en el 23, pero no te va a dejar unirte porque pide nivel 15 de nivel mínimo para entrar. Y si... A lo mejor lo tigre. No, porque ayer me lo dijo, el último le vistió en cuando fue hace dos días, que se lo estaba bajando todavía, así que no me salen las cuentas. ¿Quién sabe? Puede que se haya ludo patricado obviamente. La gente se ludo patricado obviamente y se sube de nivel en nada. No, este juego se tarda en subir más de lo que pensaba. Bueno, en la beta cerrada se subía más rápido, sin lugar a dudas. Joder, en la beta cerrada jugasteis tanto o para llegar a nivel 20 tan rápido. Yo conseguí llegar a nivel 20 una clase y 10 y pico en la otra, no jugando tanto. De hecho no, de hecho me subí las 3... A lo tonto ya tengo casi nivel 20, ¿sabes? De hecho jugué con las 3 clases, me subí algo al Ranger y al Hunter también. No a nivel 20, pero con el Force llegué a nivel 20. Y aquí no tengo ni siquiera a nivel 20 en este y en el otro 15. Jajaja, cuesta cómo subir. Lo que pasa es que yo creo que llegamos antes a Freecabes y ahí en Freecabes se sube más rápido. Está bien, puede ser. Puede ser. Ah, pero yo creo que se sube más rápido aquí en el desierto, macho. Los enemigos son bastante más rápidos y se han dado mucha experiencia. Macho, es que ojalá fuera alguien que no dependiera de los estados de los elementos, tío. Porque como solo me subo fuego, en los otros sitios no hago ni el huevo. Pero si en la tundra más me vale que parta, macho. Que en la tundra van a ser todos, sobre lo que le va a afectar todo el fuego. Debería. ¿Has visto el jefe que va a salir? El jefe de nuevo, el jefe de la tundra, que ya nos ha mostrado imágenes. El semijefe va a ser mamut. Va a ser un mamut, o varios mamuts así, todos grandes. Y el jefe va a ser una especie de diente de sable gigante, macho. Está chulo. Está bastante chulo. Bueno, quién sabe, a lo mejor mañana si eso ya podemos también. No, mañana no creo que tengamos la tunda. Bueno. No, no, la tunda no. Mostrar por los niveles 20 ya de dificultad, o sea... ¿En modo difícil? En primer nivel 20. Como que el primer nivel 20, no te entiendo. Forest, por ejemplo, ya... Ah, el modo difícil se desbloquea. Ah, sí, es verdad. Te lo he dicho antes, con 5 rockbears, 5 salamandras de esas, y 5 bichos que nos vamos a enfrentar después, que es una especie de escarabajo, excavador raro. O sea que hay que barmear muchísimo. No, porque son 5 nada más. Ya te digo, me salieron 4 en un solo FreeCup, en un FreeDesert. Me salieron 4 veces el jefe este que vamos a hacer después. Si no tienes tanta folla. Que no es en esta misión, es en el siguiente. Puerto, ¿sabes cómo funciona lo de la excavadora? ¿La excavadora? Es de lo que va a esta misión, te lo debería explicar. Cuando recordamos un par de zonas, nos va a salir unas excavadoras así en verde. Una especie de taladros así anclados al suelo. Ah, sí, vale, 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 sí, sí, sí. Cuando brillan en blanco, hay que darle, hay que darle al... Le ha hecho la misión en FreeCabes. Ah, es verdad, nos salió en FreeCabes por algún motivo. Sí, y Pagueto ha salido otra vez. ¿Qué dices, macho? Que la fracasamos vilmente. No, una vez lo hicimos. Sí, sí, una vez lo hicimos. ¿Qué principio que se hace? Pero está jodida, o sea... No, 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 es básicamente darle cuando está en azul, o sea, en azul, en brillando. Sí, en brillando, pero es que cuando... Y cuando no brilla, soltarlo. ¿Qué? Ya, pero si te fijas, empieza como a moverse el taladro antes de ponerse a brillar, y se para de mover antes de terminar de brillar. Entonces cuando ves que se para el taladro de mover, pues te apartas. Yo me fijé porque he tenido que repetir esto un par de veces. Porque una vez que me la hice de puta madre, me la hice en rango A, porque entré a mitad de la partida, y las otras veces me la liaban. Dios, Dios, dos arañas y un este. Va, va, va. Ah, ¿estás con ese? Voy a por la caña. Sí, yo estoy con este, esto por otro. Araña, dame tu culo. Gracias. Dios, se siento que le meto en el trasero. No. Hija de... Ah, Dios, aún le he metido... ¿Qué nivel es freaky? 18, igual que yo, pero pronto subirá al 19. O sea, estoy en nada. Lo podéis ver en el live stream, ¿no? Me falta un pizcajo, digo, en esta misión tengo que subir pocos goles, o sea. Claro, a lo mejor... A lo mejor los números no se distinguen del todo, bueno, yo lo distingo. Vamos, sí, además tengo una misión que entregar. Ella podría haber subido al nivel 19. Y si aquí me dan el árbol del desierto... Pues mira una lluvia en el bosque, o no sé qué. Ah, claro. Cosas que te... Son cosas que salen aleatoriamente, entonces, claro, no puedes saber si te lo vas a hacer o no. Ya, ya, por eso te digo. Pero vamos, que... Pero son todos... Observa un... Ah, 2000. Son todos cambios ambientales, observa una niebla. O sea, que te ocurra al azar en una partida. Sí, pues sube, dale, que da gusto. Pues no pensaba que daban tanta experiencia, es que he hecho dos misiones de ese tío, tres como mucho. Ya, yo también, una de 500 de mierda y otra de 1000. Y dije, coño, este tío sube. ¿Para que me dé árboles? Yo, ya estaba ahora antes entregando una de 2000, mientras estabas en las tiendas. ¿Qué choc, coño? Ya acabas de estar una de 3000. Joder. Esa cumpleaños. ¿Pero meseta o experiencia? No, de experiencia, experiencia. Meseta de la cero. Así este no te da dinero. Es pobre. Pero te da un árbol. Te da siempre alguna decoración de mierda. Sí, es verdad. Te da dinero en base de... En forma de árbol. O sea, cosas que se venden rápidamente. ¿Qué está diciendo por ahí que son nivel 5 y nivel 6? Pero ya os digo, el próximo día, o sea, mañana sí puede ser, porque ya sabéis que a lo mejor... Sí, era de que íbamos para el hard mode, como tratamos de hacer... A lo mejor les da por hacer otro mantenimiento de 27 horas, de estos que tanto les ha gustado hacer. Pero vamos, si no pasa nada, mañana haríamos live stream. Sí. Y yo, si eso puedo, cogerme a otra clase o puedo subir un poco más al hunter, que está un poco menos subido, para que tampoco haya tanta diferencia. El hunter lo tengo a nivel 15, de todas formas, ya. O sea, que ya va siendo a nivel. Esto es chetadamente, porque así hago las misiones del principio. Que tengo que poner un montón de misiones y así las hago. Sí, sí, yo tengo que hacerlas porque tengo que matar Robbears. Lo que sea. No, pero digo las misiones de la gente. Que muchas son de... De Forest y de mierda. Las misiones de la gente yo ya desistí, yo no ni las intento. Yo las voy aceptando, pero... No llevo sin cumplir ninguna... Un huevo de tiempo. Yo cumple... Yo voy cumpliendo, macho. Yo no. De vez en cuando... ¡Ah, sorpresa! A mí me tienen mania. Tengo todas sin cumplir. Todas. Claro, yo es que también de vez en cuando... Digo... ¡Ah, pues las cambiaré! Así que estas no las he cumplido. Las cambio por otras. Sí, uh-huh. Entonces, ¿alguna vez cumplo la locura? Misteriosamente. Sobre todo las que son... Sobre todo las que cojo las que es recolectar objetos en no sé qué sitio. Sí, las de recolectar objetos. Son intuibles. Se recoge 20, 20, 20. ¡Ah, vale! Esa es fácil. Ya las de todas ni las miro y luego no las cumplo, pero es que digo, ah, si es que me da igual. Hostia, es que es con lo que subes, de verdad, macho. Nah. 2000 de experiencia y estar... Si es que no hay huevos a acertar qué coño quieren la gente. Ah, claro, eso también. Tengo todas acertadas, ¿cómo es posible que no haya hecho ninguna? No sé. O sea, que mientras tú las cumples, yo no. Y si he hablado con todo el puto mundo de la ciudad y le has aceptado sus estúpidas misiones de mierda. ¿Por qué a mí no me las dan hechas? Porque, bueno, yo que sé. Yo he tenido que cambiar muchas que no se podían hacer. Lo que sí que he conseguido ir haciendo de vez en cuando es lo del Matterboard II. Cuando he tenido acceso ahora al desierto me han empezado otra vez a desbloquear cosas en el Matterboard. Cabrón. Pero, pero vamos, que... ¿Misiones de la gente? De nada. Oye, el Matterboard sigue así. ¡Casi! Así que... ¿Sabes? La segunda... El segundo punto del Matterboard primero, que a lo mejor es lo que te pasaba, que igual que a mí, es volver a repetir la primera misión. La primera de todas, que nadie repite nunca jamás en la vida, porque es una mierda. Puede ser. A ver, estúpido enemigo, que no me sale el punto de que te estoy apuntando. ¿Qué enemigo estás apuntando? Uno que hay aquí de ojo de las escaleras. ¿Ah? O de la rampa. ¡Bella! Que yo andé de cabeza con el Matterboard. Tini, yo ya llevo la mitad del Matterboard. Yo ya llevo una. ¿Qué? ¿Puto Tini ya la mitad del Matterboard? Yo todavía no he visto exactamente como... Ah, es Matterboard, pero bueno. No, si yo llevo... Yo llevo la mitad de uno y no sé cuánto del otro. Que hay dos Matterboard, te dan otro luego. Sí. Joder. Y del segundo es las que son casi todas cosas del desierto. Que ahora por fin me las puedo hacer. Puerto, si varias personas están operando el mismo... Taladro, va más rápido, ¿eh? O sea que deberíamos intentar ir los dos al mismo taladro. O si no, que uno lo haga y lo defienda. Tú podrías defender y yo lo hago, que yo sé que le tengo pillado el truque. Sí, yo no la tengo muy... Esto es uno, pero vamos. Si cuando me la pasé me la tuve que hacer yo solo. Con NPCs protegiéndome. Y los NPCs protegen como el culo. O sea que imagínate. Va a ser la siguiente zona, ¿eh? Pero bueno, podemos ir por el pasillo y llegamos más rápido. Con más enemigos, pero más rápido. Vamos a esquivarlos también, si quieres. Bueno, al fin y al cabo el rango ese a mí ya no hace falta hacerlo. ¿Qué hora es? Y media, venga, vamos a rusear. Vamos a rusear que estás... A ver, a free. Quería matar a ese enemigo, era algo personal. Y además me ha dado una espada-pistola. Oye, oye. Aquí están saliendo ahora del pulpo. Sí, sí, es que ya te digo que los pasillos salen enemigos a Cholón. Tira, tira, vete, vete, vete. Vamos, vamos. Venga. Sí, solo he ido por aquí porque era más rápido, pero... Sabía que iban a salir la del pulpo. A mí me salieron ahí un grupo de enemigos enorme y... Y dos de los que se multiplican, los que se rompen y salen luego los brazos y las piernas. Esto es gratis. Bueno, mátalo tú. Yo voy para adelante. ¿Cuándo terminas el Sonic con Pariolo cuando arregla la capturadora? ¿Has subido de nivel? De gracia. Pariolo la capturadora la tiene jodida. O eso es la última noticia que tuve. Sí, como yo. Jodida. O no funciona porque no miraste bien las especificaciones. Sí. Las especificaciones que no ponen ningún aporte. Tenía que ponerlas, porque si no, eso es denunciable. Sí, las especificaciones están. Sí, hasta que te la ocupe todo. Tanto gráfica como la de esta, porque como placa va a ser compatible con un X87 y... No tenemos que hacer eso de probarla yo, a ver, tío, en serio, si a mí me va... Sí, sí, sí. Y si tienes deck, pues, que te la cambia. No avisan por ningún lado que con Asus Media no veamos. Y dice, ¡ah! Asus Media, USB 3, nada, jódete. O no sé, hay gente por ahí. Es que... Que Pariolo tiene la capturadora jodida. El freaky va a pillarse una, pero no le va. Básicamente, para que no se haya enterado. Sí. Una lástima. A ver si consigo ya. Pero vamos actualizando la... Vamos súper rápido, eso sí. Ya llevan las nueve... Ya llevan casi la 10.0. Ya. Así, joder. Lo miro todos los putos días y me actualizo todos los putos días, ya que todos los putos días sacan un nuevo bootdate. Y a ver si funciona hoy, ¿no? Así pues otro bootdate más. Con lo cual confío en que vuelva a... Funcione de buena manera. Vamos a matar este... Esto no hace falta matar a los enemigos. Vamos a matar este grupete de Dagan y vamos a ir ruseando. Ah, vámonos ya. Aquí básicamente tenemos que dar vueltas de forma aleatoria hasta que de repente salgan las... Mira, mira por la parte de la derecha, Freaky. Vamos a separarnos porque hay que recorrerse el mapa. Vale. Porque hasta que no damos por casualidad con el lugar donde aparecen las... Ya está. Han salido bien. Pues vamos juntos. Quédate en esa, quédate en esa, quédate en esa. ¿Ves haciéndola? ¿Ves haciéndola? Y yo te defiendo. Sabes hacerla, ¿no? Cuando brilla, pues darle. Y cuando no brilla, nada. Y si no, me dejas a mí. Pero deja... ¿Qué? Ah, quédate en la... Ay, mierda, que hay que mantener, joder. No me acordaba. No sé. Hazla tú, tío. Porque no... Es que me... Vale, tú defiende, tú defiende, tú defiende. Vale, vale. Voy. Joder, que se ya se ha metido. Joder, me han tirado de todo. Vale, vale. No, 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 no. Mierda. Le he cagado, pero bueno, no pasa nada. También suena. No me di cuenta el otro día que sonaba. Bueno, es que no tenía puesto los auriculares. Yo tampoco. Hey, tú. Ah, le estoy dando, pero no estaba haciendo animación mi personaje, macho. Ah, ya la veo que ya la llevas un poco. Queda un minuto 26, venga. Venga, hombre, macho. Es que no dura nada. Si puedes darle tu vez en cuando también. Es que... Es que tarda un puñado. Es que es enemigo, además. Además, son en chetos, los cabrones. Es que esto tarda un puñado a una sola persona, macho. Y el tiempo va justico. Vale, freaky, ven, sígueme, sígueme. Vamos a la siguiente. Esta que está aquí cerca, abajo. Abajo, abajo, abajo. Solo hay que hacer dos. Pero es que no da tiempo, o sea. Da tiempo justo. Voy a intentarlo hacer yo también, ¿no? Sí, intenta darle tú también. Toma, por culo. Eso nos defenderá un rato. Ah, pues podía sacar... ¿Ves lo que sube? ¿Ves lo que sube, macho? Sí, sácalo, sácalo, sácalo. Ahora cuando no estén... Vale, venga. Está subiendo bastante rápido. Nos da tiempo. Pero no te creas que nos sobra. No. No. Mierda. Yo siempre consigo que bajo un pelín. Al final, ya. Mierda, me lo he encontrado. Vale, ya me fijo en el taladro cuando para. Está claro. Vale, ya está. Uf, 10 y 10 segundos. Sí, sí, es que no sobra tiempo. Parece que sobra y dice, ah, dos minutos. Pero no. No sobra tiempo, nada, en absoluto. ¿Cuándo se cumple? ¿Cuándo pasa tiempo? Sí, sí, tiene que pasar esos 4 segundos para que se haga como cumplida. Vamos, que la hemos hecho. Pues nada. Y supongo que todas las rango se sobra. Sí, lo que pasa es que el tiempo era una jodienda porque era poquillo. Para desbloquear Free... ¿Cómo se llame? Desert, Desert. Sí. Otro rango ese. A ver, ¿tengo más misiones que entregar? Pues segurísimo que alguna. Pues segurísimo que yo no... La que tenía. ¡Eh, tengo dos! ¡Ah, soy un héroe! Tengo dos misiones que entregar. La de negro también. Voy a entregarla, tío. Y mientras vas creando la mision. Qué gracia, vale. Bueno, yo mientras voy a darle de comer al mag y voy a vender... Ah, vale, como que me da la mision en el tiempo. Y eso. Y ya las cogeré. Primero, hablar con el negro y con el otro. Que me digan, muy bien. Toma mucha experiencia y meseta. O algo, por lo menos. Hola, negro. Voy a seguir vendiendo. ¿Qué es esto de aquí? ¿Humplido tu misión? Dame, dame, dame. Vale. Es decir, despectiva. Vale, voy a venderla. Ahí nos da una piedra. ¿Son todas de una estrella? No, espera. Esta... Esta es de dos. Esta no la vendo. Que es comida mejor para el mag. Le parece bien. Cuanta más estrellas tenga, si no son rojas es mejor para el mag. Entonces me guardo las cosas medio buenas para dárselas. ¿Cuál primer juego que... Que subí a YouTube? Depende. De lo que consideres subirlo. O sea, un let's play completo. O... O simplemente vídeo. A ver, ¿por dónde coño? Además, no me acuerdo. No sé qué tío me falta. O sea, qué tío tengo para entregarle la misión. Bueno, voy a ir creando, que no la he creado todavía. Pero... No sé qué tío tengo para entregarle la misión ahora. Joder, puedes mirarlo. Dios de mierda, pero... Sí, pero no sé dónde está. ¿Pero es el chiquillo del pelo verde? No, es... Ah, no, espérate. El otro chiquillo... A ver. Te digo un momento quién era. A ver, a que lo mira. No, es la tía con... Ah, vale, joder. Es la que está al lado de... De tonto. Es la que está en la esquina. En la otra esquina, que es la que no es el negro, vamos. Bueno, pero venga. No es el negro con gafas esta. Así, hola, chata. Ah, he cumplido una misión. Dame, 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 dame. Aquí en Freederser es posible que se nos un agente. 150 de experiencia. Vaya chusta. Vaya chusta. Pues venga. ¿Qué hora es? Menos de 20. Tenemos 20 minutos aprox para pasarnos esto. Pero no se hace fácil. Si no salen muchos jefes, claro. ¿Qué te digo? Que yo la única vez que la he hecho, me salieron dos veces el jefe. Por la mitad. Lo típico de que te sale así, misión urgente duel. Te lo cargas, sale otro así. Ah, no has acabado conmigo. Así, otra vez duel. Y luego al final otros dos. Lo que no estoy de subirme es pota, pero da igual. ¿Ya estás? Sí, ya estoy. Un momento. Eso todavía no vendía. No tiene hambre. Vale. Vamos. Venga, venga, vamos los dos juntitos. Bueno, si no tardas mucho. Bueno, yo me tiro. Que te den. ¿Qué estás haciendo el tubo? Venga. Técnicas, que tengo ni más. Conservar. Vender. Y armas random Mira, tengo unos fusiles de 3 estrellas ¿Tienes fusiles de 3 estrellas? Sí, un fusil de 4 Eso tiene que ser mejor que tu arma por cojones Sí, pero... No son lanzamisiles ¿Lanzamisiles? ¿Tienes serio? Luego miras lo que he explicado de las tiendas De la gente Porque ahí hay cosas A lo mejor yo que sé 10.000 meseta O sea, 10.000 Tío, pero Ten tu arma equipada Y se comparará automáticamente Te pondrá así pues más 10 O menos 10 O no sé cuánto Y dices, coño Comprar lo que veas ahí Que esté ahí cheto que puedas usar Y ala, vas tirando de eso Que ahí puedes encontrar cosas buenas Voy a cambiar el lanzamisiles Que no me gusta tanto Ponla esta Ah, ya que estoy Miro también las habilidades A ver si tengo alguna nueva ¿Me lanzamisiles? No De rifles tengo Mira, creo que me he encontrado un grupo por aquí Veo números Voy hacia ellos Esta cosa tengo a nivel decente Esto no vale Y lo va a gastarse porque mola Voy a usarlo un poco también Pero bueno Concretamente El lanzamisiles me convence muchísimo Podría seguir viniendo Estoy ya dentro Yo voy a ver si me uno al grupo que he visto por aquí Y te dan por culo Voy para allá Pero antes Mi mag está en cero Ah, al cero Pobrecito Míralo Gente, green Quince y veintes Vale, son gente guay Vamos a acoplarnos vilmente a ellos Yo me voy a acoplar Veintidós, quince y veinte Y son los tres humanos No tienen ninguno en el PC No, no está mal, vamos para allá Estoy al lado Yo estoy acoplándome con ellos Vamos Totalmente Buenos días Si nos podemos ir con ellos El mayor tiempo posible Ey, ¿qué? ¿Qué? Me ha salido algo Lo he cancelado porque con X salto Pero no sé qué coño ha sido Me ha salido como un mensaje ¿Eh? No sé qué ha sido ¿Mensaje? No sé, me ha llegado un mensaje A lo mejor uno de estos me ha invitado De forma aleatoria No sé O sea, me ha mandado una invitación de amigo Así a la... No puede ser Si, estaba moviéndose todo el rato Si, me ha dado algo más bajo Misterioso venta He echado a totan Sonido así extraño de Windows Así que... No sé, ha sido algo extraño Au Pero que... Vale, estoy atacando como si fuese Es lanzar visiles y como lo ves Pero bueno, yo no sé qué pasa Esto que es así súper seguido Quiero que cuanto más gente vayamos juntica Más probabilidades de jefe pueden salir Imagino O sea, bueno Eso es bueno para nosotros Sí Más experiencia de Free Podemos escurrir el bulto y que hagan ellos todo el trabajo No, no puedo ir de cuarentas en cuarentas Hace bastante Vale, pero no tengo sonido del juego No te va... No te va el sonido del juego No habrá bajado el proceso por... No dices que me veas más flojo No habrás bajado el sonido de alguna forma Se habrá bajado solo... Voy a verlo... No... Pues bueno Como va a ser la última visión que voy a hacer Pues vea Sí, no, si esta va a ser la última visión que vamos a hacer los dos Sí, pero se ha petado el sonido del juego Y no se fraps, o sea A mí no A lo mejor sí que se está agregando Pero bueno Ha habido un momento TATAN Y yo, ¿qué? ¿qué pasa? Solo en tu parte, vamos Yo no A ver, espérate ¿Esta gente se ha...? ¿O no? No, no, no No se está cayendo ¿Ferki? Sí, sí, no Me había acojonado Digo He visto a todos los NPCs parados A los enemigos parados Y tú te has callado justo Digo, ya está Hasta luego Se me ha ido el live stream Y he visto, ¿no? Los números no están bajando Entonces, ¿qué ocurre? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!